Música Cuando sientas que tus noches son frías Si siempre estás sola y nadie te cuida Podrías llamarme, escribirme y sabes que caería Por más que arruinaste los planes de estar en tu vida Mala nena mía, sé que es un acto suicida Jodido amor masoquista, me gusta hasta cuando me grita Me equivo y se cae de risa, se enoja cuando estoy en línea No le contesto, se vuelve loquita La quiero, me quiere aunque no lo admita Mala nena mía, yeah No hacemos daño y es por diversión La pena no llenarlo de corazón No gusta el sexo, reconciliación Con bronca y cariño se siente mejor Nena malvada, pibe bandido Entre los dos asesinando a Cupido Si me lastima yo la castigo Le hablo a sus amigas y a mis amigos Jodido amor que no tiene sentido Tomando coca pa' matar el frío Cuando sientas que tus noches son frías Si siempre estás sola y nadie te cuida Podés llamarme, escribirme y sabes que caería Por más que arruinaste los planes de estar en tu vida Mala nena mía, sé que es un acto suicida Jodido amor masoquista Me gusta hasta cuando me grita Mala nena mía, yeah Es un acto difficile from la cariño Quera más en tu vida Para más que arruinaste la cariño Algo amor masoquista Me gusta este arte Me gusta este arte